Bueno, seguimos con el recorrido aquí en Colimba. Y bueno, aquí vemos esta hermosa planta que se llama tauso. Bueno, también aquí se lo conoce pues como silbato. Ya verán por qué. Bueno, con el permiso de nuestra madre naturaleza. Vamos a arrancarlo. Aquí podemos ver que está este pedazo. Lo arrancamos. Y aquí podemos ver que deja como un espacio. Y entonces cogemos como un pétalo y lo colocamos en medio de estas dos. Y ahora lo que vamos a hacer es soplar. ¡Saludos amigos!